qué tal bienvenidos a los deportes soy bobby salamanca júnior el prospecto internacional número uno de las grandes ligas el cubano joel kiséspedes llegó a un acuerdo con los medias blancas de chicago el medio hermano del estelar joen y céspedes estaría recibiendo un bono de dos millones de dólares por estampar su firma en el contrato con los medias blancas de chicago la contratación se haría un hecho el próximo 15 de enero fecha en que se abre el período de firmas internacionales para equipos de las mayores a sus 23 años el menor de los céspedes es considerado un pelotero de cinco herramientas y pasando la liga española el astro leo messi superó el récord del rey pelea al marcar su gol número 644 con la camiseta del barcelona lo hizo este martes durante la victoria por 3 a 0 de los catalanes en su visita al valladolid la pulga queda en solitario como el jugador que más goles ha marcado para un mismo club en la historia de este deporte además messi consiguió su primera asistencia en la temporada mostrando un desempeño sobre la cancha que pocas veces ha exhibido durante la presente liga yo creo que como hay muy buenos jugadores a su lado porque cada equipo necesita gente como él y como los demás sobre todo para crear peligro arriba el atlético de madrid por su parte venció 2 a 0 en su visita a la real sociedad un resultado que le deja momentáneamente en solitario como líder de la tabla al sumar 32 puntos y en la nba este martes arrancó la nueva temporada los lakers se enfrentaron a los clippers en los ángeles un choque que estuvo precedido por la entrega de anillos de campeones al quinteto de lebron james sin embargo la noche no fue del todo para festejar jorge polen cestó 33 puntos para guiar a los clippers hacia un triunfo por 116 a 109 en el otro encuentro de la jornada los nets en brooklyn mostraron un adelanto de su calibre kevin duran y kyle urban se combinaron para una contundente victoria por 125 99 deja pocas dudas acerca de su favoritismo de campeonato por último el ex presidente de fifa joseph blatter vuelve a estar en el centro del huracán la agencia francesa de prensa informa joseph blatter de nuevo en la mira el ex presidente de la fifa fue denunciado penalmente el martes por el órgano rector del balompié mundial por irregularidades financieras detectadas en la puesta en marcha del museo del fútbol en zurich según la fifa el proyecto generó el equivalente a 564 millones de dólares que podrían y deberían haberse destinado al desarrollo del fútbol mundial el abogado de blatter dijo a la france press que las acusaciones son infundadas y que las niegan con vehemencia el museo promovido por blatter quien luego fue apartado y suspendido se inauguró en febrero de 2016 por el actual presidente jani infantino al día siguiente de su elección pero a finales de octubre de ese año su director dejó el cargo según fifa por diferencias de opinión en cuanto a la estrategia futura del museo menos de un mes después el museo estuvo amenazado con el cierre ante las pérdidas financieras una situación que incluso fue comunicada a los trabajadores el museo finalmente permaneció abierto pese a perder 50 millones de dólares en su primer año ya que recibió una media de 11 mil visitantes por mes muy lejos de los entre 130 mil y 150 mil estimados